Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo voy a hablar de la teoría de la deriva continental en el curso de Ciencias de la Tierra. Esta teoría fue propuesta por Alfred Wegener en 1915. Esta teoría dice que la corteza terrestre y los continentes están en continuo movimiento a lo largo de la superficie del planeta. Así de sencillo. Podemos decir que los continentes se han desplazado sobre la superficie terrestre a lo largo de los millones de años que tiene de existencia la Tierra. Así pues, se dice que hace 230 millones de años existió un supercontinente llamado Pangea, este que vemos aquí. Este supercontinente llamado Pangea no es más que la unión de todos los continentes que tenemos en la actualidad. Si nosotros tomamos todos los continentes que hoy día tenemos en nuestro planeta y los juntamos, formarían este supercontinente llamado Pangea. Y el inmenso océano que rodeaba a Pangea se llamaba Pantalaza. Aquí tenemos Pangea y Pantalaza. Después, este supercontinente Pangea, con el paso de los millones de años, se fragmentó y se separó en dos continentes, la Eurasia y Gondwana. Aquí dice que, bueno, hace 200 millones de años. Y así fue pasando el tiempo y hace 135 millones de años se veía así. Después, hace 65 millones de años, la Tierra o los continentes de la Tierra se veían así. Y hasta llegar a la actualidad, donde tenemos todos nuestros continentes como se ven el día de hoy. Y bueno, básicamente esta es la teoría. Pero, ¿qué evidencias podemos mencionar de esta teoría? Bueno, primeramente hay que decir que una evidencia fuerte es la distribución de fósiles que pudo encontrar Alfred Wegener. Él se dio cuenta de que había unos fósiles de animales o plantas del pasado, que por ejemplo se encontraban en esta parte de Sudamérica y que también se podían encontrar en esta parte del sur de África. Quiere decir que, en algún momento, Sudamérica y África estuvieron conectadas. Porque esas plantas y animales fósiles, como aquí se ve, aquí está África y aquí está Sudamérica, esas plantas y animales fósiles tenían una distribución que iba desde esta zona hasta esta zona. Y al fragmentarse, al separarse estos dos continentes, Sudamérica y África, algunos fósiles quedaron de este lado y otros fósiles de este lado. También, el encaje de los continentes es otra evidencia. Si nosotros nos fijamos, pareciera que los continentes, así como están actualmente, son un rompecabezas y pareciera que pudiéramos juntar a Sudamérica con África y también pudiéramos hacer lo mismo con otros continentes, de tal manera que embonarían, como este piquito embonaría aquí, en esta zona de África. Si los juntamos, sería como armar un rompecabezas, como se ve aquí. Pareciera que todos los continentes tienen una forma en la que pueden embonar si los juntas. Por último, quiero decir que Pangea no es el único supercontinente que ha existido a lo largo de la historia de la Tierra, sino que durante aproximadamente unos 4.000 millones de años en la Tierra se han formado supercontinentes y luego se fragmentan en continentes más pequeños, luego se vuelven a formar supercontinentes, luego se fragmentan, luego se vuelve a formar un supercontinente, luego se fragmenta, y precisamente porque los continentes se están moviendo en la superficie terrestre, juntándose y separándose. Y de hecho los continentes que tenemos actualmente se están moviendo, obviamente, para en un futuro formar otro nuevo supercontinente. Pero para eso faltan muchos millones de años. Hasta aquí llegaremos en este vídeo, después vamos a ver qué es lo que provoca que estos continentes se muevan o que la corteza terrestre se mueva en la superficie de nuestro planeta. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en la próxima.